San Isidro del General tiene muchas calles con diversas características y donde se encuentra casi de todo, pero si a la población se le consulta cuál es el tramo, que según ellos es el más peligroso en pleno centro de la ciudad, la respuesta en la mayoría es una. A mí me parece que puede ser esta, pero depende también la hora, más que nada en la noche. Todas las personas asumen que es esa calle que corresponde del Complejo Cultural a Manel, sería la que, por lo que dicen las personas. Pues no, aquí en el centro la más peligrosa es allá por Echovies. La mayor parte coincide en que el tramo de 100 metros que va desde el Complejo Cultural hasta la salida a la Interamericana es una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan peligrosa es esta calle? Veamos primero qué dicen los comerciantes que tienen sus negocios en este sector. Hay gente que tiene ese concepto que esta calle es conflictiva, pero en realidad, como todo, asaltan en todo lado. No es el hecho de que, porque aquí hay mucha drogadicción, pero yo pienso que eso casi por todo lado aparece. Aunque para muchos es un tramo peligroso, en la fuerza pública dejan claro que este concepto es más mito que realidad. Y la incidencia ya propiamente denunciada, registrada, en realidad es muy baja. Sin embargo, pues como dices vos, siempre queda como el ambiente este, hay indigentes, hay adictos que están por ahí, caminan, van, vienen, entonces pues eso es lo que a veces genera un poco eso. Generalmente eso se asocia a algún lugar donde es que toda esta gente se reúne en este caso. Pero ¿por qué si los índices de criminalidad son bajos? Porque la gente le da mala fama a cierto sector. En realidad es muchas veces por cuestiones de lo que ahí se comercializa o algo así, sería para mí. En la fuerza pública dejan claro un tema. Pero no es, digamos, no es la zona roja de Pérez Celedón esa. No, no, no. Alguna gente la haya nominado como tal, sin embargo, pues en realidad no. O sea, en realidad es una zona que se puede, digamos, circular sin ningún problema. Obviamente con ciertas medidas de seguridad, ¿verdad? Pues en torno a esta indigencia, el consumo, cuestiones asociadas que son de inevitables, digamos, en ese sentido con relación a estas personas. Pero tampoco es una zona así como por la que no se transite o que sea de verdad imposible. O por decirlo de alguna forma, fijo que si pasas ahí te asaltan. O sea, eso no pasa en este lugar. Se genera lo que es mucho tránsito de indigencia, ahí se generan muchos decomisos de droga. Entonces, pues todo este ambiente, digamos, es el que genera como esa sensación de inseguridad. Sin embargo, te digo, nosotros hemos realizado un trabajo fuerte de presencia y de impacto sobre esa zona. Para los comerciantes la situación mejoró con el paso de los meses. Hace unos meses para acá esto se ha calmado. Pareciera que la delincuencia como que... Puede ser que la guardia haya hecho algo por eso y entonces esto ya como que ahorita no... No es así como era hace un par de años atrás. Pero ahorita veo que no, todo está normal. Más bien hay personas que colocan otras calles por encima de este tramo como las más peligrosas de la zona. Esa calle para el hospital también es peligrosa. Inclusive yo venía un día y como a las seis, como a las seis de la tarde y me salieron ahí unos maleantillos con el fin como de asaltarme. Nada más que yo lo que hice fue, no, no, tranquilo. Digo, si me quieren, si quieren, les doy algo. Pero tranquilos. Entonces saqué unas monedillas y se las di. Y salieron y se fueron. Pero para la fuerza pública cualquier sector es de cuidado dependiendo de la hora y es mejor tomar las previsiones del caso. Pues obviamente, o sea, en cualquier zona, en altas horas de la noche, si pasas por un grupo de personas donde no conoces, donde vas solo, o sea, pues sos una potencial víctima de un delito, ¿verdad? Entonces, con igual razón, digamos, esta zona en particular, donde sabemos que siempre hay algún tipo de indigencia y de todo este tipo de personas que por sus mismas adicciones a veces pues ya se desesperan para poder consumir la droga, pues digamos que va a aumentar un poquito el tema de probabilidad de ser víctima de un asalto. Aunque la mala fama lo rodea, pareciera que este tramo en cuanto a su peligro es más mito que una realidad.